Música Bueno señores ya estamos aquí preparados con el amigo fiel Por ahí está, estamos alisando los fierros, vamos a salir esta noche a buscar las sardinatas Vamos a ver como nos va, vamos al caño plural, a ver si tenemos suerte y nos capturamos unas buenas sardinatas Vamos a ver Música Bueno señores ahí está la historia de mi amigo fiel Bueno amigo ya llegamos a este punto, en el caño plural Vamos a buscar las hermosas sardinatas esta noche Ya estamos aquí montando el cierre Listo Vamos a ir a la de Dios Vamos a ir a la de Dios Vamos a ir a la de Dios Si Dios nos permite cerrar muchas sardinatas Si no se despléguenle a este canal de este hermoso video Que le vamos a dar unas buenas sardinatas esta noche Que le vamos a ir a la de Dios Pues vamos a ir a la lección El cabrón Enf übrigens El cabrón Tr give nosotros A la glequita O La la primera captura un escuro grandote bonito, bonito escuro es grande ese derraco un escuro 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 ¡Suscríbete! Ay ! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué ricsudo la garota! ¡Sí! А la sensación de a expatio Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.